Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el actual séptuple campeón mundial, o sea el británico Lewis Hamilton, repite y también se lleva el premio Lorus 2021 y bueno, como sabemos el corredor británico de Fórmula 1, como yo ya dije actual monarca, de la máxima categoría recibió durante este jueves el premio Lorus 2021 como mejor deportista masculino, galardón que ya obtuvo la versión anterior, en aquel momento compartido con el delantero, con el futbolista argentino del Barcelona Lionel Messi y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el piloto inglés de Fórmula 1, o sea el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, recibió durante este jueves el premio Lorus 2021 como mejor deportista masculino, galardón que ya obtuvo la versión pasada, en aquel momento compartido con el delantero argentino del equipo de del equipo fútbol español de Barcelona Lionel Messi o Leo Messi como quieran decirle, bueno, en una gala que fue celebrada en Sevilla de manera virtual debido a la actual pandemia del COVID-19, el actual campeón mundial de Fórmula 1, competición en la que ya posee 7 campeonatos, ganó de nuevo este premio luego de igualar el año anterior a mi favorito toda la historia, al alemán Michael Schumacher, y bueno, además yo ya estoy apoyando a Hamilton para que vuelva a ganar el título este año 2021, porque si gana el título este año sería su octavo y sería el primero que rompe el famoso y difícil récord de 7 títulos de mi favorito toda la infancia, o sea, el alemán Michael Schumacher, así que le deseo suerte a Hamilton para que en este 2021 pueda obtener ese difícil logro que sería el primero en superar a Michael Schumacher, bueno, y además recordemos que está a 1 de, recordemos que hasta ahora está a 1 de llegar a las 100 pole position y a 3 de llegar a los 100 triunfos y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.